Música Hola, soy Aguizio Entramontano Bienvenidos a Cocina del Restaurante en Casa En este canal vamos a hacer los platos más típicos en un restaurante de manera casera Hoy vamos a hacer una receta que me estuvieron pidiendo bastante en los comentarios de los videos y en las redes del canal Que acá abajo en la descripción de este video les voy a dejar las redes para que las puedan seguir Y me estuvieron pidiendo que haga Suprema Maryland Y hoy vamos a hacer este clásico, clásico que en realidad es un clásico de bodegón Pero bueno, hoy lo vamos a hacer acá en Cocina del Restaurante en Casa Y vamos a hacer esta Suprema Maryland Y los ingredientes que vamos a usar son Una Suprema o Pechuga de Pollo Tres huevos Pan rallado, cantidad necesaria 150 gramos de choclo Dos bananas 100 gramos de cebolla 20 gramos de manteca 250 mililitros de leche Harina, cantidad necesaria que serán aproximadamente unas 5 cucharadas de harina Y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación Vamos a usar sal, pimienta, aceite, orégano, ají molido y mostaza Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es cortar todo lo que vamos a usar La cebollita la vamos a agarrar, la vamos a cortar en cubitos bien chiquititos Y la pechuga o suprema de pollo Lo que se suele hacer por lo general en los restaurantes o bodegones Este es un clásico clásico de bodegón Lo que se suele hacer es Agarran la suprema y la van abriendo en diagonal Un poco acá y un poco acá Para que quede una suprema bien, bien, bien grande Nosotros acá lo vamos a hacer cortada más chiquitita Obviamente no vamos a hacer semejante guasada Así que vamos a sacarle la parte del filet de la pechuga Y lo que vamos a hacer ahora es Yo la voy a filetear para que salgan dos Así nos salen dos supremas de acá Así que vamos a Primero la desgrasamos bien Y sacamos todo lo que pueda llegar a tener De un poquito de grasita y algún que otro cartílago Y una vez que ya la limpiamos bien la suprema Vamos a apoyar la mano y apretar Eso es muy importante Y vamos a sacarle los dos filetes Cuando ya fileteamos la pechuga Miren, ustedes vieron que se me abrió Cuando la estaba fileteando No se preocupen porque no pasa absolutamente nada Lo que vamos a hacer ahora Esto es opcional Esto quedó muy grueso Va a quedar una pechuga Una suprema muy gruesa Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a agarrar dos de estos papeles De estos separadores de nylon Que son los que se separa el fiambre acá Por lo menos acá en la Argentina Vamos a agarrar la suprema La vamos a pasar apenitas por pan rayado Y lo que vamos a hacer ahora es La ponemos encima de uno de estos separadores Vamos a agarrar A juntar toda la suprema Que no quede ningún huequito Vamos a agarrar otro separador Y acá con el martillo para golpear carne O con un palo de amasal Como voy a hacer yo La vamos a ir golpeando Hasta que se vaya poniendo un poquito más fina Y en esta parte donde se rompió Se vaya a unir Una vez que la tenemos Así nos queda Lo del pan rayado Lo hacemos para no Que no se rompa Cuando la golpeemos Y es importante No golpearla muy fuerte Porque igual se va a romper Si no Y hacemos lo mismo Con la otra Una vez que ya golpeamos La suprema Ese paso Si quieren Se lo pueden obviar Yo les recomiendo Que lo hagan Pasamos dos De los tres huevos Que vamos a usar A un bowl Y vamos a empezar A hacer la huevada Para hacer La suprema Que la vamos a apagar A un estilo milanesa Como un y corriente Para eso vamos a usar Vamos a empezar A condimentar Vamos a ponerle A los dos huevos Orégano Ají molido Un poquitito De pimienta Le vamos a poner Sal Una cantidad Porque no le vamos a poner A la suprema La sal va a estar Acá Así que no se preocupen Porque parece mucho Porque va a quedar Todo acá Todo el exceso Le vamos a poner Esto que voy a usar Ahora es Opcional Pero para mí Es fundamental No lo de los ingredientes Porque no a todo el mundo Le gusta Pero para mí No hay milanesa Sin esto Le vamos a poner Una cucharadita De ajo Y perejil Fresco Que eso le va a dar Mucho Pero mucho sabor Y le vamos a poner La mostaza También es a gusto Unas dos cucharaditas De mostaza Van a andar Muy bien Mezclamos todo esto Hasta que se integre todo Una vez que integramos Si ven que le queda Muy espeso Como me quedó a mí Le vamos a poner Apenitas Un poquitito De la leche Que teníamos Solamente para que Vuelva a Tener la consistencia Que tenía Una vez que Llegamos hasta este punto Lo que vamos a hacer Ahora es Vamos a Poner Las Lo que van a hacer Las milanesas Acá Y lo que vamos a hacer Ahora es Dejarlo por lo menos Unos 20 minutos Para que esto Vaya tomando Buen buen sabor Y ya lo Apanamos Pasados unos 20 minutos Que pusimos El pollo En el huevo Para que vaya tomando Sabor Vamos a Apanarlo Acá Dependiendo de la textura Que tenga el pan rallado Que usen Lo pueden pasar Una vez O dos Por pan rallado Si lo van a pasar Dos veces Se hace Huevo pan rallado Huevo de vuelta Y pan rallado de vuelta Eso lo tienen que ir viendo Ustedes Dependiendo del pan rallado Que usen Vamos a ir Apagando La suprema Una vez que Apagamos Las milanesas Las vamos a llevar A que reposen 20 minutos En la ladera Para que el pan rallado Se hidrate Y no se nos despede Durante la cocción Yo les recomiendo Hacer doble De apanado Porque Es justamente La primera vez Que sacamos La carne De la huevada Por así decirlo Como nosotros le decimos A eso La huevada No le queda Tanto impregnado Y por eso Entonces Cuando La pasamos Por el pan La volvemos A llevar al huevo Ese pan Que le pasamos Va a absorber Mucho más De esa huevada De ese huevo Y eso Es lo que tiene Casi todo gusto De la milanesa Por eso Recomiendo Hacerle doble Apanado Una vez que Las tenemos así Las llevamos a reposar 20 minutos A la heladera Mientras las milanesas Descansen En la heladera Vamos a hacer La salsa Que va a ir Arriba De esta suprema Mariland La salsa Mariland Por así decirlo De alguna manera Vamos a poner En una cacerola La manteca Vamos a hacer Que esto Se vaya Derritiendo Y le vamos A agregar También La cebollita Le ponemos Un poquito De sal Para que vaya Sudando Y vamos Mezclando Y cocinando Esto a fuego Medio Hasta que Se disuelva La manteca Cuando vemos Que la manteca Ya se disolvió Le vamos A agregar Unas Dos cucharadas De harina Una y media Dos cucharadas De harina Vamos a hacer Un roux Un espesante Para hacer Una salsa blanca Vamos a mezclar Esto Vamos a dejar Que se cocine Un minutito La harina Y cuando la harina Ya se cocinó Un minutito Bajamos el fuego Al mínimo Y le vamos A ir agregando La leche De a poco Y vamos A ir Deshaciendo Todos los grumos Es muy Muy importante La leche Ir agregándola De a poquito Para que no se formen Esos grumos Que todo el mundo No quiere Cuando hace Este tipo De preparación La leche Yo la tengo fría De la heladera No tiene que estar caliente Para que no se hagan Los grumos Tiene que ir poniéndola De a poquito E ir integrándola Con un batidor Una vez que integramos La leche Vamos a empezar A ponerle Le falta Le falta Le vamos A poner El choclo Puede ser Lata de choclo Puede ser El choclo Natural Eso es Esa elección De ustedes Le vamos A poner Un poco De sal Y le vamos A poner Un poquito De nuez moscada Que me olvidé De decirla En los ingredientes Y de mostrarla Pero cuando Les aparezca En la lista De ingredientes Ya le va a aparecer La nuez moscada Son cosas que pasan Chicos Perdónenme Pero bueno A veces Me suele pasar eso Le ponemos Un poquito De nuez moscada Mezclamos bien Y ahora si Una vez que tenemos Todo así integrado Subimos el fuego Un fuego medio No tampoco Al máximo Y vamos Esperando A que esto Empiece A hervir Una vez que empiece A hervir Esto Le voy a poner Un poquito De pimienta Que me olvidé Ponerle Hoy estoy Que se me olvida Todo No sé Que pasa Pero bueno Una vez que empiece A hervir Vamos batiendo Esto Y vamos Cocinándolo Ahora si Si quieren Pueden bajar El fuego De vuelta Al mínimo Y lo vamos A cocinar Aproximadamente Entre 3 y 5 Minutos Siempre batiendo Constantemente Una vez que empieza A hervir Y una vez que Cocinamos Esto Unos 3 minutitos Apagamos El fuego Y esto Ya está Para ahora Hacer que esto Se enfríe Tenemos dos opciones O le ponemos Un separador Como lo usamos Para golpear La suprema En contacto Con esto O Perdón Un separador No Un papel Film En contacto Directamente Con la salsita O vamos Batiendo Hasta que baje La temperatura Eso Lo tenemos Que hacer Para que no Se forme Esa tapa De nata Como de nata Que se le va a hacer Arriba Así que Acuérdense O papel Film O siguen Batiendo Hasta que Baje un poco La temperatura Una vez que Ya tenemos Hecha la salsa Vamos a cocinar Las milanesas Para eso Tenemos Dos opciones O la Fritamos Normalmente O se puede Hacer al horno Como voy a hacer Yo ahora Como la voy a hacer En el horno Abre una bandeja Para horno Un poquito De aceite Las milanesas Que tire un chorretito De aceite Por arriba Y las vamos A llevar al horno Precalentado Un horno Al máximo Y las vamos A dejar Que se cocinen Unos 10 o 12 minutos De cada lado Ni bien Damos vuelta Las milanesas Ponemos a calentar Aceite Para empezar A freír Y ahora Vamos a preparar El menjunje La masita Con la que Vamos a Hacer la banana La banana Va frita En la suprema María Así que Vamos a preparar Ese menjunje Esa pastita Vamos a poner El huevo Que nos había quedado Yo usé Dos para la milanesa Y dije Tres El que queda Lo ponemos En un bowl Le vamos a agregar Sal Y pimienta Le vamos a poner Una O dos cucharadas De harina Vamos a empezar Con un y medio Vamos a ver Vamos a empezar A batir En este caso Yo veo Que le falta Harina Así que Le voy a poner Media cucharada Más de harina Seguimos Integrando Todo Y ahora Le vamos a ir Agregando Un poco De leche Yo me reservé Un poco De leche De la salsa Así que Les recomiendo Que hagan lo mismo Le vamos Agregando Un poco De leche Hasta que Quede Una pasta Parecida A la que Hacemos Los panqueques Pero tiene Que ser Más Espesa Así que Si vemos Que necesita Que está Muy líquida Y volvemos A agregar Harina Y una vez Que nos queda Esta es la Consistencia Que nos tiene Que quedar No sé Si se ve Bien Que es Espesa Ya podemos Ir Cocinando La banana La banana Es Cortada La cortamos Esto no lo mostré Porque hay que cortarlo En el momento Porque la banana Se pone negra Enseguida Traten de Conseguir La banana Más Verbe Que puedan Para que no se desarme Tanto en la cocción La sumergimos En esa pastita Que hicimos Y la idea Era que Este espesa Para que quede pegada Justamente A la banana Y una vez Que la tenemos Así La vamos Llevando Al aceite Que les dije Que había que calentar Y la vamos Fritando Una vez Que tenemos Las bananas En el aceite La vamos a fritar Hasta que quede Doradita Por sus lados Es importante Que el aceite Este caliente Pero que no Este tampoco Muy caliente Para que No se nos queme Muy rápido Así que La vamos Cocinando Que serán Aproximadamente Un minuto Y medio De cada lado Y ya La sacamos Y una vez Que vemos Que la banana Está bien dorada Por eso Les dije Es importante Que esté Lo más verde Posible Para que no Se nos deshagan La fritura La sacamos A papel absorbente Apagamos el fuego También Apagamos el horno Porque Vemos que Esas milanesas Ya están Así que La sacamos Del horno Y ya presentamos La receta Y ahora Si El momento Más esperado Vamos sirviendo Una milanesa Le vamos poniendo La banana Le ponemos La salsa Que hicimos Por arriba Y la otra Guarnición De este plato Son unas papas Pay O pay Las que se le ponen A los panchos Le vamos a poner Un poco Estas papas No las mostré Cómo hacer Porque realmente La maquinita Que es para cortar Se llama La mandolina Y la mía Se me perdió El sujeta vegetales Que es el plástico Con el que se agarra Para poder cortarla Y sin eso Es muy muy peligrosa Esa máquina Usarla Porque corta mucho Así que Hasta que no me consiga Ese repuesto Si lo puedo conseguir O otra mandolina nueva Las papas Pay Se las voy a beber Hay algunos Que en algunos lugares En vez de ponerle Papas Pay Le ponen Papas fritas común Yo quiero hacer La versión más clásica Que es con las papas Pay Y así queda La receta del día Esa fue la receta del día Si te gustó Te invito a que le des Al me gusta Te suscribas al canal Y actives la campanita De notificaciones Para no perderte ningún video Acá abajo En la descripción De este video Voy a dejar El link de las redes Del canal Para que cualquier duda O consejita que tengan Puedan realizarla Hasta la próxima receta ¡Gracias!